¡Suscríbete al canal! ¡Ven conmigo ahora corriendo! Bueno, bueno, chicos, escúchame, quedaros aquí, que el Grinch aquí no va a venir y nosotros ahora venimos, ¿vale? Cubriros con vuestra mamá. ¡No, no! Vale, chicos, bueno, quedaros aquí. ¡Guillem! ¡Vente llamando, Guillem! ¡Es una maldita locura! ¡Guillem te está maldita llamando, Guillem! ¡Es que no lo entiendo! ¡A ver, pasa por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira, mira, lo cojo, lo cojo! ¡Lo voy a coger! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¿Qué ves ahí? ¡Venga, salinos de ahí! ¡Que tenemos miedo! ¡Chicos, que con el miedo no se vive, por Dios! ¡Vamos! ¡Para pasar tuya! ¡Y apréntate tú al Grinch! ¡Venga! ¡Sí, hombre! Están todos locos. ¡Hola! ¡Hola, Santa! ¿Te escuchas? ¡Sí, sí, te escuchamos! ¡Hola, niño! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, Santa! ¡Sí, soy yo, Santa! ¡Sí, Santa! ¡No imaginabas que te llamaría en este momento! Pues obviamente que no, Santa. Obviamente no nos imaginábamos que ibas a llevarnos en este momento. ¡Bum! ¡Ah! ¡Santa, sale carbón! ¡Me está perdido, amigo! ¡No, eh! Me parece que tú y yo tenemos que hablar ¿De qué? ¿De qué? Bueno, creo que tú decides que ir hasta... ¿Yo? ¿Por qué? Tú no vas a escuchar a Santa ¿Cómo Santa? Que las malditas me te conocen y me... Eiji ¿Qué? Me enteré de que no te has portado muy bien últimamente Eso me extraña un poco de ti ¿Qué ha brindado? Yo me he portado bien, Manuel Es harta el que se porta mal y me pega A él no le tienes que traer ningún regalo ni nada Venga va chicos, fuera, todos, fuera Saliendo de uno en uno Venga, dos, tres Calma, calma, calma ¡No, no, no! ¡Estoy yo! ¡Que no va a secuestrar! ¡Estoy yo! Pero, ¿sabes qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué pasa? ¡Santa! 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 Bueno, no, 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 no Si te escucho, ya entiendo, ya entiendo ¿Pero qué le está diciendo Santa, Guillén? ¿El Grinch? ¿Cómo es que el Grinch? ¿Cómo es que el Grinch? No, ponemos todos en fila En fila Vamos Y vamos a estar en cuarentena En cuarentena en la habitación En cuarentena ¡Natalia! ¡Ayuda! ¡A ver! ¡Natalia! A ver chicos, por favor Orden y mando Aquí no hay ningún ser vivo que nos hagan Lo primero de todo Cierra la maldita puerta Vale, baja una Que me estoy haciendo daño a la espalda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo últimamente no sé qué me pasa Que estoy como súper mareada Y débil y me duele la espalda No tengo fuerza Pero bueno, no pasa nada En fin Sí, es que está aquí creo porque Nos está rompiendo todos los regalos Y estamos escuchando ruidos muy fuertes En la cueva que tenemos en casa Vete de aquí ¿Pero qué haces? ¡Qué hago en la leche! ¡Vete de aquí! ¿Cuál es? Nada, nada, salta Es un segundo Que te vayas Que te estoy diciendo Vale, vale Voy a poner la videollamada Y así te puedo ver, ¿vale? Es que el guillo es un maldito egoísta Sí Estoy con alta Hola Un niño tan grande como tú Claro, fuerte Quieres saber que es importante portarse bien todo el arte Claro, tienes que esto Sí, pero que ya lo hago Pero de ti depende Se está riendo de ti Adiós No, 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 no No, no, no Alguien, tío, que ya ven Es que eres tonto, tío Todo que soy tonto Es que eres tonto, tío Te portas mal Toma, hosta Vale ya, vale ya Vale ya Para tu ya ¿Qué te ha dicho Santa? Pues que no sé si eso lo puedo contar Porque lo que me dice Santa que es para mí Pero ¿por qué te ha llamado a ti? A mí no Bueno, pues porque a mí me conoce y a ti no Venga, va Cuenta lo que te ha dicho el Santa Bueno, lo que me ha dicho Santa Es que tenemos que ocuparnos del Grinch Y que lo tenemos que echar Ya, de ya, de ya Porque es que claro Estamos a día 15 Y es que falta súper poco para que venga Porque el día 24 Tiene que venir a traernos los regalos Y el Santa nos va a robar todos los regalos Y esto no puede ser Porque así no nos va a echar regalos Claro Es decir, no tiene sentido De que venga Papá Noel Si está el Grinch aquí Porque nos va a robar a todos los regalos Ya, y no sé Me ha dicho que estaba muy fuerte Y que confiaba en mí Para que pudiera echar al Grinch Pero no lo sé Claro Por eso te ha llamado a ti Porque eres el más fuerte Ah, el más fuerte Sí, sí Pero, pero para Pero es que él mide 3 metros Y es muy grande el Grinch Y no sé si voy a poder con él Es que no sé quién se ha inventado Que mide 3 metros Porque yo no le mide 3 metros Bueno, pues entonces Vienes también conmigo, amores Vale, vale Pues vamos a la cueva Pues si, yo voto por hacer un fuerte Y se llama el fuerte Sí Chicos, chicos ¿Qué es? ¿Pero cómo has hackeado el pestillo? Eso ¿Cómo has entrado? Es muy fácil Madre mía, si entras y ser ¿Y cómo va a entrar el Grinch? ¡Vaya! No os lo vais a creer Os lo juro No os lo vais a creer Va, cuenta ¡Hasta! Y Guille estaba en llamada con Papá Noel ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo juro? ¡Qué asustada! ¡No me parece que es verdad! Esa Papá Noel Y había mucha gente que me decía Que era mentira Y es verdad ¿Qué? Eso es imposible Pues yo no me lo creo Yo tampoco me lo creo Vale, escúchame, Guille Tenemos que hacer un super mega ultra plan Para sacar a los malditos Grinch de la cueva Sí Es que está ahí Porque es que si no No va a venir Papá Noel ¿Sabes? Vale, sí ¿Y qué habías pensado? Grinch ¡Eh, Grinch! Está reventando las malditas cajas ¿Qué hacemos? Está reventando las malditas cajas de los regalos Grinch ¡Para! ¡Para! ¡Son nuestros regalos! Y yo tengo la teoría Papá Noel vive en el Polo Norte Y tiene muchos contactos Y... Mi conclusión Voto nulo No lo sé No sé si está hablando con Papá Noel Yo lo único que sé de máximos cuadros Es que acaban de salir los nuevos T... ¡Sí! ¡Correr, correr, correr! Solamente hay mil unidades De nuevo diseño De Arta Murillo Justamente porque los tenéis En azul En rosa Y en negro ¡Qué locura! Y además ¡Corred, chicas! Porque es que esta es la última tirada Y además Para ayudaros Porque sabemos que ahora La situación en España económica Es un poco complicada y todas esas cosas Y queremos daros la buena navidad Una navidad mejor que otros creadores Porque nosotros somos los Máximos creadores Siempre os ayudamos Este año hemos pensado que si os gastáis 49 99 vais a tener Una camiseta de elección gratis En serio Que locura chicos Y esto es solamente estas navidades para ayudaros Y que tengáis muchísimo más regalos Así que decírselo a vuestros padres vais a poder elegir justamente Entre estas camisetas Es una locura Bueno sigamos Primer link en la descripción correr Barman 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 Eh que pasa que pasa Vale barman tienes algún altavoz por ahí Eh si bros no tengo uno Pues lo necesitamos lo necesitamos rápido Joder macho Guapo esta guapo eh Enchufemos el maldito altavoz justamente aquí A ver a ver si se conecta Ojo conozco No suena Si 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 perfecto Perfecto Ponte un maldito gorro A ver si me queda bien No tío que feo eres Si estoy feo Si eres muy feo tío Toma un buen temazo tío Vale vamos a empezar por nuestras canciones Así que vosotros chicos También empezad a cantarlas en vuestra maldita casa Y hay que transmitir mucha felicidad Para que el tío que sea ¡Cerdo! 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 ¡Nincha asqueroso! Se pique y se vaya de la maldita vez Venga ¡Ojo! ¡Cerdo! Son los reyes del mundo Los machos los del mundo Nadie puede con nosotros cuando cantamos juntos Oye que somos una calla No se porque te extraño A ver a ver a ver Grinch ¿Qué? Vale Se ha parado la canción Creo que no ha funcionado Guillermo Eh A lo mejor es que está durmiendo ¿Pero cómo va a estar durmiendo pedazo de tonto tío? ¿Tú estás parándome? Creo que hay que cambiar de maldita canción Mira, yo tengo un tema increíble Y ahora sí que sí El Grinch va a alucinar ¿Estás preparado, Marta? ¡Sí, Nene! Pues dámelo En 3, 2, 1 Vale Creo que todo esto No funciona que lleve ¡Que no! ¡Le vayas de venta! ¡Aaah! 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 Yo creo que sí Porque Ehm El Papá Noel sí existe Porque el año pasado A mí A mí me habló Y yo fui A ver a Papá Noel Y sí que estaba Que ya lo sé Pero que es mucha coincidencia Que ya me harto Con toda la gente que hay Pero que yo conozco Pero aparte Yo conozco al hijo de Papá Noel Vale, que tenemos que decir Absolutamente todo esto a los niños ¡Vamos a ver al hijo de Papá Noel! ¡Aaah! 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 ¡Vale! ¡Que no apunta al pánico! ¡Aaah! ¡Yo abro! ¡No lo abran! ¡Chicos! ¿Qué es harta? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Verdad, chicos? ¿Qué soy yo? Cierra, cierra, cierra Vale, chicos Eh... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Vas a contarnos si habéis hablado con Papá Noel de verdad o no? ¡Que lo diga Guillermo! Pues... La respuesta es que... ¡Que lo diga harto! ¡Ciego! A ver, chicos Día 15 ¡Sacamos nuevas sudaderas top! Lo único malo, chicos, es que solamente habrán mil unidades Tendréis muy, pero que muy pocas horas para coger vuestra sudadera topa Así que harta moda en la primera línea de la descripción Vale, pues yo os voy a confesar la mala ¿La queréis saber o no? ¡Si! Pues la mala es que... Si el Grinch está abajo y habíamos pensado tanto harta como yo Que lo mejor sería... ¡Tiradle un petardo! Si es un petardo, pues... ¡Eso no es la mala! ¡Es la buena! ¡Eso no es la buena! ¡Eso es la buena! ¡Eso es la buena! ¡Pero que lo van a matar! ¡No! 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 Tú pillas, en la caja está gigante de malditos patados ¡Hala! Y ya la elegiremos nosotros ¿Puedo seguir? No podéis ir Dejad los matitos petardos Dejad los petardos No son para los niños Vamonos que lleves Vamonos Le voy a hacer un tanque super fuerte Pero que dice Que no ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, chicos Lo que pasa es que harta va a matar al Grinch ¡Venga! ¡Otra maldita misión! Envolver regalos Pues como el Grinch odia los regalos A lo mejor así pues se pone Muy celoso, ¿vale? Así que venga ¡A ir devolviendo regalos! Vamos a elegir los petardos Tenemos justamente, ¡buah! ¡Qué uno del tanque guapísimo! ¡Ala! ¡Está guapísimo el tanque, tío! A ver, ¡sí tiene ruedas! ¡Wow! ¡Tiene ruedas y todo! ¡Mirad! ¡Qué locura! ¡Buah! ¡Mierd que más me gusta Es este ser hombre! ¿Pero tú qué quieres? ¿Tirarle todo esto? ¡Pum, pum, pum! ¡Se rompó para el Grinch! ¡Váigame! Pues entonces tiramos este Está también súper chulo ¡Este es grande, eh! Vale, me gusta Vamos a avisar al Calvo de que vamos a tirar Este peta, ¡una locura! ¡Calvo, Calvo, Calvo, Calvo! ¡Hola, Calvo! ¿Qué es eso? ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡No, tranquilo! ¡Claro que una bomba, tío! Parece una bomba, a ver, si... A ver, si se la dejamos a la pincha, tío, eh ¡A ver, si le explota! ¡Cuidado! ¡Una caca, no! Yo pensaba explotar... ¡Vale, bueno! ¡El Calvo, te básicamente, mira! ¡Saca el petardo! ¿El petardo? ¿No tenía yo el petardo? ¡Qué tonto que es este, tío! ¡Sí, sí, no te... ¡Ah! ¡A que te lo tiro yo a ti! ¡No, no, hombre, no! ¡A que te lo tiro yo a ti! ¡No, no, hombre, no! Esto lo utilizo a veces con las ratas Porque tiras el petardo y salen comiendo todas las ratas Entonces las coges y ya está, las tienes ¿Y qué hago con las ratas? Pues obviamente, ¿qué voy a hacer con las ratas? Pues depende del día, pues me las hago de una forma ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, chicos, dejadme un ratín solín Que necesito irme a por un túnel y tirarle esto dentro Porque la puta está cerrada ¡Sí, va, bueno! ¡Sí, lo, sí, lo, sí, lo, sí! Es que no quiero que me veáis los túneles tampoco ¡No, no, 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 no! ¡Venga, vamos envolviendo! ¡Qué locura! ¡Que ya estamos llegando a la mitad del Maxi Calendario de la Tienda! ¡Que ya lo quiero! Porque es que ya está a punto de acabarse Navidad Pero también queda poco para que venga Papá Noel ¡Es día 15, chicos! ¡Y mira, ahí está el 15! ¡Guayla, mira qué guapo! ¡Está chulo este regalo, eh! ¡Está chulo, eh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que te lo cargas! ¡Que lo sé un poco! ¡Ay, chulo! ¡Estás comiendo regalos! ¡Ay, te estás pareciendo al ninja, eh! ¡No, no, no! ¡El Rince, no! ¡Yo no sé el Rince! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ey! ¡A ver! ¡Hala, hala, hala! ¡Mirad qué chulo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡No me lo quiero que jugaba por más! ¿Qué es eso? ¡Hala, mira esto! ¡Para! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, autor número uno de libros! ¡Es un maldito podio de libros! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Bueno, chicos! Mirad que chulada, recordad comprar los libros Pero bueno, yo voy a poner absolutamente En todas las tazas que están aquí, aquí, eh Ah, está muy bien, porque este es más pequeñito Está súper chulo, eh Qué guay Me está llamando el calmo Me cago en la leche, pues cógeselo Vale, vale, se lo cojo Por favor, chicos, subiros ya, por favor Subiros ya, por favor, por favor Vale, 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 ahí los calma ahora Vamos a subir, chicos, corre, Guillermo ¡Corre, tú! ¡Deja eso, hombre! ¡Pon ahí, tío! ¡Ahí! ¡Vamos, tú, hombre! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está el calmo? ¡Calmo, calmo! ¿Estás por ahí? Pero he estado un montón, eh Abre, ¿qué idea has tenido? Eh, pues bueno, he intentado colarme ahí Pero no había ninguna Más que posible, ¿no? No ha sido posible Entonces he pensado que lo mejor es esta botella Porque va a hacer que explote más Vale, me parece bien Me parece bien, me parece bien Bueno, vosotros tirar esto Yo me voy a descontar aquí detrás de la barra, eh Bueno, tú tira esto Y yo me... ¡Oh! Voy a tirar aquí la barra ¿Cómo es calmo? ¡Chido, tío, que es una explosión! ¡Va, tío! ¡Muy bien, me calmo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Abre, cuidado, cuidado! ¡Puidado! ¡A lo mejor, vamos! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Haz que la barra! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde va? ¡Qué va por mi caseta! ¡Qué va por mi caseta! Quiero que salgo por abajo, quiero que salgo por abajo, calmo, a la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta, ¡corre, corre, corre! Ojo, no, 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 no. ¿Por qué vas a salir? A ver, a ver. No hay ningún Grinch por aquí, no hay ningún Grinch por allá, Grinch, Grinch. Quiero que salga, mételos, mételos por dentro, mételos por dentro. ¡Mételos por dentro! ¡Mira! ¡Mirad esto! Olo. ¿Qué? Es pelo del Grinch. ¡Ostras! No, se habrá clavado alguna de estas ramas Es pelofágico Vale, yo no quiero ese, pero bueno, Calvo, muchas gracias por tu ayuda Ya te puedes ir, Calvo Ya te puedes ir, adiós, Calvo Vale, vamos a decirle a los niños que todo ha funcionado Y que todo super mega ultra bien ¡Venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale, este puesto! ¡Sigas, sigas, sigas, sigas! Tengo muy buenas noticias ¡No hace falta los regalos! ¡Porque ya se ha logrado! ¡Sí! ¡Olé! 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 ¿Qué pasa? ¡Está llamando a alguien! ¡Lo cojo, no lo cojo! ¡Sí, cojo, no lo cojo! ¡Vale! ¡Hola! ¿Pueden ir? ¡Sí! ¡Hola, niños! ¡Hola, Santa! ¡Hola, Santa! ¡Estoy encantado de contactar con ustedes! ¡Hola, Santa! ¡Hola, Santa! ¡O sea, ¿nos sabemos, Santa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues mis duentes siempre están pendientes de ustedes! ¡Hola! ¡A ver lo que nos dice! ¡Espera un momento! ¡Quiero hablar y érsela con Santa, ¿vale? ¡A ver, Santa! ¡Pero no lo decía! ¡Ey, porque ya habla! ¡Yo quiero ver! ¡Eso! ¡A mí quiero hablar! ¿Y sabes qué va a pasar? ¡Vale, vale, vale! ¡Muchas gracias, Santa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Santa nos acaba de mandar unos vídeos al ordenador de la gaming! ¡En serio! ¡Aaah! ¡Para, bueno! ¡Para, bueno! ¡Para, pues, niños! ¡Y vosotros, niños! ¡Nosotros! ¡Nos nos quedamos aquí! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, policía! ¡No! ¡Vale, chicos! ¡Nosotras vamos a esquiar! ¡Vale, vamos a esquiar! ¡A ver si es que estoy bien! ¡Panta! ¿Qué? ¡Están los elfos! ¡Los elfos! ¡Esperador! ¡Esperador! ¿Sí, tinora? ¿Qué pasa? ¡Eh? ¡Esperador! ¡Hola, Sergio! ¡Hostia, bella barba! ¿Valeria? ¿Abril? ¿Y un ai? ¿Y yo? Bueno, a lo mejor a la siguiente no hay. ¡Ahí estás tú, Ari! ¡Sí que sales! ¡Mira, aquí soy yo! ¡Miren! ¡Aquí viene uno! ¡Eso es mío! ¡No, era mía! ¡Eso es mío! ¡Interesante! ¡Estoy deseando ver qué hay aquí! ¡Es precioso! ¡También tienen una carta mágica hecha por los duendes solo para ustedes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Niños! Creo que hay algunas sorpresas por aquí adentro. ¿Qué dices? ¡Oh, oh! ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Qué bien, ¿verdad? ¿Qué tal más? ¡Sabe todo de nosotros, papá Noel! ¡Amigo especial que les haga compañía! ¿Qué es? ¡Veo que les gustan mucho los libros! ¡Mucho! ¡Sí, me encanta! ¡Sobre todo los de Arta! ¡Los de Arta! ¡Y tienen los nombres de sus seres queridos! ¡Los de Arta! ¡Hala! ¡Esto me alegra el corazón! ¡Sergi! ¡Dime! ¡Valeria! ¡Oh! ¡Abril! ¡Ah! ¡Unai! ¡No sé! ¡Sé que les han pedido que traten de escuchar siempre a sus padres! ¡Conécta al cielo! ¡Arri! ¡Varri! 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 ¡Pobre Arri! ¡No hay que ir a por ella! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡No! ¡Ari! 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 ¡Súper rayada! ¿Estás bien? ¡Ari! ¡Quítate este barro que es para el papá Noel! ¡Que tú vaya conmigo! ¡No le insultes que no te da tres regalos! Bueno chicos, creo que es mejor finalizar el vídeo justamente por aquí porque, bueno, la cosa digamos que no ha acabado muy, pero que muy bien. Así que nada chicos, muchísimas gracias por ver y como siempre digo yo, vive al máximo, nos vemos mañana a las 8.40. ¡Qué locura!